Desde que Celia Lora se convirtió en la voz en el reality show Acapulco Shore, hizo una fuerte amistad con Manelik y Nacha Michelson. Ahora la sexy playmate protagoniza una candente sesión junto a la chilena Ignacia Michelson, quien también comparte el contenido más atrevido en sus redes sociales y ahora a través de su cuenta oficial de Instagram, ambas modelos han anunciado esta colaboración. Esta semana Michelson colgó una instantánea junto al siguiente mensaje. Estén atentos a Hot Go TV y a Playboy a más tardar salen a finales de diciembre. Por su parte Celia Lora, también colgó una imagen en la que comparten una tina llena de espuma.